Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros, no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros. Más que no se hacía nada que le pude a nosotros. Háblado. Maravillé. ¡Suscríbete al canal!